Y se viene un evento solidario en la ciudad de Roldán para el 20 de noviembre. Tiene que ver con un encuentro y exposición de autos antiguos, de camiones, multimarcas. Y va a ser a beneficio. Se realizará en el paseo de la estación. Va a ser a beneficio de Oto. Ayer, en la edición del mediodía, dialogábamos con la mamá, con Verónica Bregan, que nos contaba que había sido trasplantado de forma hepática y, por supuesto, necesita recibir más atenciones y operaciones. Es por eso que están juntando fondos para este niño. Estuvimos dialogando con uno de los colaboradores que están organizando este evento de multimarcas para el próximo 20 de noviembre. El 20 de noviembre tenemos la segunda expo de autos, multimarcas, autos, motos, vienen camiones. Calculamos alrededor de mil vehículos, entre motos, autos, camiones. Viene mucha gente de agrupaciones de Buenos Aires, de Entre Ríos, Córdoba y el norte de Santa Fe. Así que la idea, estamos llevando a crecer, a ser una de las expo más grandes de toda la provincia y de toda la región. Este año lo hacemos a beneficio de Oto. El año pasado tuvimos la suerte de poder ayudar a Nina. Bueno, este año vamos por Oto, que tuvo una falla hepática severa y fue intervenido quirúrgicamente en el Garrahan. Y ya hace casi ocho meses que está internado ahí en Buenos Aires. ¿Por qué se recauda entonces para...? Lo recaudado es para Oto. La entrada son 200 pesos por vehículo, que no es nada. El público entra gratuitamente. Va a haber urnas donde la gente pueda colaborar, todo. Va a haber bufet, todo a beneficio de Oto. Bueno, va a haber feriantes, bandas en vivo. Vienen los chicos peluqueros. Va a haber dos grupos de peluqueros cortando el pelo también a beneficio. Muchos juegos, sorpresas, sorteos. La verdad que va a ser un show para vivirlo en familia bastante grande. ¿Y el lugar aquí en el despreio? El lugar es toda la Pellegrini, desde más o menos calle Córdoba. Y la idea es llegar cerca del banco, hasta la ferretería de San Luis. Arranca a las 10 de la mañana y tenemos un aproximado, más o menos, hasta las 7 de la tarde. Vamos a ver cómo nos va llevando el día, porque se nos achica el día con todo en todo. Las cosas que va a haber, se va a pasar el día. ¿Manos para colaborar? ¿Hay el grupo...? Bueno, tenemos el grupo Roldán Expo Motor, que nos pueden seguir en la página de Instagram. Y ahí se van viendo toda la información, las novedades, los autos que van a venir, cómo nos estamos manejando, todo. Después, bueno, somos un grupo más o menos de 20 personas, que estamos todos colaborando, buscando auspiciante, buscando todo. Para que esto sea una fiesta y también llevar, más allá de la Expo, llevar a Roldán, que sea reconocido por todos lados, gracias a la Expo. Es un desafío grande, ¿no? Tener toda esta movilidad, ¿no? La verdad que sí. Es un desafío grande y de mucho trabajo. Estamos recorriendo todas las Expos que podamos. El año pasado comenzó que, bueno, también surgió algo que él estaba haciendo a todo último momento. O sea, fue a una Expo de Acebal y, bueno, de ahí, bueno, se le ocurrió decir, bueno, hacer algo para Nina, cuando fue el año pasado de beneficio. Y, bueno, empezó a moverse y me mandó un mensaje, le mandó, le digo, Javi, querés, te doy una mano. Todo último momento. Sí, 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 sí. Bueno, empezó así y, bueno, fuimos rejuntando. Se logró juntar mucha cantidad de autos. Fue algo muy grande. Y, bueno, decidimos para este año empezar a hacer también algo a beneficio. Y, bueno, surgió justo lo de Otto. Qué bueno. Decidimos también juntar entre todos, poner un poco más de gente en el staff. Sí, sí, sí. Y, bueno, cada uno se encarga de reunir, aunque sea un poco de todo. Ya Roldán es fierrero, tenemos autos distintas categorías corriendo, representándonos. Y, bueno, como Roldán nunca tuvo un evento de esta magnitud, siendo que tenemos varios corredores y de época también que fueron corredores. Y Roldán es un pueblo muy fierrero. Javi, por último, el logo de ustedes, ¿Pistones veo ahí o no? Sí, los Pistoncitos, Roldán Expomotor ahí. Así que, bueno, pueden seguir en la página. Si no, cualquier cosita se quieren comunicar. El número de teléfono es 3412-17-67-60. Y, bueno, en el flyer lo van a ver. En la página nos pueden seguir ahí. Que sería de gran ayuda que nos estén siguiendo para seguir promocionando todo el evento.